Y seguimos aquí en A Cambio de Qué, tocando los temas que nos interesan, los temas que nos importan. Bueno, los argentinos estamos pasando una situación muy desafiante, muy difícil, muy especial. Pero hay dentro de la nación argentina comunidades originarias que la están pasando mucho peor aún. Y entre ellos los huichís. La situación es muy complicada para ellos históricamente hablando. Y en épocas como estas, donde las variables están tan desmadradas, la situación mucho peor aún. Desde hace bastante tiempo las comunidades originarias huichís están pidiendo herramientas para trabajar la tierra. Recogió este pedido, la ONG Ayuda a Pueblos Originarios, que preside Nicolás Farinia, que es su presidente, como dije, preside la ONG. Es huichí, también de origen huichí, y a su vez es abogado. Así que lleva esta causa adelante con mucha convicción y está en comunicación con nosotros, que lo detectamos a partir de un pedido de Change.org, justamente en relación a herramientas para poder trabajar la tierra, desarrollarse y no depender de los planes y de las ayudas. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto saludarte, felicitaciones por tu tarea. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? Hola, Laura, ¿qué tal? Un gusto y gracias por la presentación y el tiempo que dispones con nosotros. No, al contrario. Contanos, ¿en qué consiste el pedido que ustedes le hacen al Ministerio, a Tolosa Paz, en este caso, pero antes estuvieron con Juan Zabaleta y con el ministro anterior y no obtuvieron respuestas? Claro, bueno, haciendo un poco de historia de este pedido tan genuino, viene de la anterior gestión, de la anterior presidencia, después continuaba el mismo petitorio, que tiene un número de expediente, que fue continuando, después lo agarró Arroyo, con el nuevo gobierno que está actualmente, lo siguió Zabaleta y a Tolosa Paz. El pedido es muy puntual. Nuestra ONG trabaja en territorio, en Chaco, Salta y Formosa y Misiones. Las comunidades más vulnerables son la de Formosa, Chaco y en el oeste de Salta, que son comunidades huichi. Lo que hace la ONG nuestra es, más allá de la educación, porque es lo único que nos va a salvar, ¿no? Quien te habla nació en la comunidad originaria, por eso pregono esto de no olvidar nunca de nuestras raíces. El pedido más genuino que nos piden, más allá de llevar donaciones, son herramientas. Son herramientas para trabajar en la huerta, trabajar en la tierra, sus tierras. Y nos pareció un pedido ejemplar, ¿no? Y lo volcamos a traer un petitorio y presentaciones en el Ministerio de Salud Social, y la cual hoy por hoy sigue en esta etapa de estudio, si podés llamarlo de alguna manera. No quiero decir archivado porque sería extremista, y soy bastante optimista en la vida, pero bueno, seguí todavía en carpeta para poder salir. Ajá, y salen tantos planes como el potenciar trabajo y otros tantos que financian la compra de herramientas o que directamente proveen herramientas. ¿Por qué crees que el de ustedes no prospera el pedido? Quiero creer que es algo totalmente burocrático. En nuestro viaje, que hacemos por ejemplo ahora en julio, el 21 de julio, vamos a las comunidades huichi de Formosa, vamos a llevar herramientas como siempre llevamos, pero particulares, no en cantidad porque no podemos comprar tanta cantidad. El objetivo es hacer una huerta, a raíz de que, y voy respondiendo a tu pregunta muy puntual, vamos a hacer un pozo de agua, con lo que eso implica, ¿no? Sí. Tener sustentabilidad y mejorar la calidad de vida totalmente a esa comunidad. Bueno, en febrero de este año vino un cacique de Salta, de Tartagal-Salta, donde trabaja la ONG, por un tema muy puntual que le estaban usurpando sus tierras. Un juez subrogante que hizo una aberración jurídica, amigo del poder. La ONG presentó un avias corpus, porque era gente que estaba en la ruta, y le volvieron de vuelta sus tierras. Él vino a Buenos Aires, Rodolfo Suárez, se llama este cacique, a quien no vino mucho, lo llevé a la Plaza de Mayo, un poco a recorrer al obelisco, y justo había un día que había una marcha de piqueteros. Y él no entendía, y ahí me quedó esa pregunta, que lo hicimos público después en nuestras redes sociales, él no entendía por qué tanta gente reclamaba algo y no era trabajo. Bueno, los originarios somos de la tierra, somos ancestrales, nos gusta el trabajo. No entendemos por qué no existe la posibilidad de trabajar cuando tenés las herramientas, más en ciudades tan grandes como esta, ¿no? Bueno, creo que esa es la respuesta a tu pregunta. Queremos herramientas para trabajar la tierra, no queremos planes sociales. ¿Y esto lo puede proveer el ministerio? Totalmente, porque fue aprobado el proyecto. Después de cuatro años, con fundamentos, con trabajo en territorio, firmaron más de 500 caciques de todas las comunidades del norte. Es muchísima gente. Quizás de ellos viven votos, nosotros vemos personas. Aclaro, soy apartidario, conozco a todos los gobernadores del norte, respeto, porque soy una persona muy educada, me han enseñado de esta manera, pero no comparto la forma de manejarse, quizás, ¿no? La falta de equidad, la falta de igualdad, de oportunidades. Mis hermanos quieren trabajar la tierra, por eso piden las herramientas. ¿Y qué pasa con las gobernaciones? ¿Por qué no proveen esto las propias gobernaciones que tienen más cercanía con la situación? Es una pregunta que siempre nos realizamos, ¿por qué no lo hacen? Y también hacemos petitorios en las provincias, los hacen ellos mismos, nunca va a estar la respuesta. Por eso nos involucramos a nivel nacional y lo pedimos. En su momento al ministro Zabaleta le encantó la idea, nos recibió, luego Tolosa Paz, pero bueno, sigue en la etapa de evolución. Creo que la evolución ya se hizo muy partidaria, o simplemente no les interesa. Pero bueno, no lo queremos hacer público, porque aún mínimamente tenemos lo que lo mantiene en pie a todos nosotros, que es la fe, que salga. Mientras tanto, seguiremos haciendo a través de acciones. ¿Y crees que puede salir durante el transcurso de este gobierno? Porque estamos a las puertas de un cambio de gobierno, a lo mejor del mismo signo, a lo mejor del signo contrario, no lo sabemos. Esa es una pregunta incierta. ¿Quedan ocho meses? Incierta para ellos, y sinceramente no nos incumbe quién está el gobierno actual, o que vendrá uno nuevo, o colores que tengas, porque siempre con los originarios así igual. No ha cambiado el destrato con la forma de invisibilizarnos, porque hablo en primera persona, no ha tratado de esa manera. Y así todos seguimos pidiendo lo genuino, ¿no? Nuestras tierras, trabajar la tierra. Y si sale, esperemos que sí. Siempre está en la última etapa, pero sí me falta una firma. Y entiendo que la burocracia es muy fuerte para estos gobiernos actuales, ¿no? Sí, hablás de que ustedes van a hacer un viaje próximamente, que van a hacer un pozo de agua. ¿A qué región concretamente van? Y esa región hoy, ¿no tiene acceso al agua potable? Qué buena pregunta. Qué bueno que me dejes explicarlo. Viajamos a la localidad de Huichí del Chorro, el Chorro Formosa. Son comunidades de 4.000 a 8.000 personas, totalmente aisladas de todo. No tienen agua potable, no tienen servicios básicos, ni tienen luz. Lo que sí vamos a realizar es, a través de maquinaria, que es la cual la ONG compró con mucho esfuerzo, que lo tiene un proveedor, vamos a llevar esa maquinaria para hacer el pozo de agua. Ajá. Con lo que eso implica, ¿no? Y a su vez, tener un pozo de agua, poder llevar las herramientas para que hagan el cultivo, con semillas territoriales, porque no podemos llevar semillas que sean invasivas para la tierra. Claro. Bueno, eso se llama sustentabilidad. Una acción, como te decía, genera una reacción. Bueno, eso es lo que hace la ONG hace 18 años, ¿no? Involucrarse. Si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes para sumarse en esta cruzada, o acercarles herramientas incluso, o algún otro tipo de ayuda, ¿cómo los encuentra, Nicolás? Los invitamos. Hay un clic, ya sabes qué hay, sucede, o qué hay del otro lado, ¿no? Una pantalla, un celular, o una computadora. Nos buscan en las redes sociales, en todas. Estamos como Ayuda a Pueblos Originarios, o vía web www.ayudapueblosoriginarios.com. Ahí verán todo nuestro trabajo y nuestras actividades que realizamos hace 18 años. Una cuestión más, de la que hablamos fuera de micrófono. Estamos hablando de destrato. Y aún de destrato, a los que con mucho esfuerzo logran insertarse dentro de de la sociedad, o de la sociedad, ¿cómo llamarlo? Capitalista. No sé qué nombre ponerle. Hay un caso de un policía de origen huichí que sufrió discriminación en Chaco, me estabas contando. Sí, bueno, diría la palabra inclusión, la que suena tan linda decirla, pero que en muy pocos casos sucede, ¿no? Carlos Lazarte es un, es, la palabra es, por suerte, un policía, el único policía huichí en zona, en territorio impenetrable, localidad de Sausal, son comunidades huichí. El año pasado viajamos... Policía provincial. Policía. Policía provincial del Chaco. De la provincia del Chaco. Exacto. Viajamos con la ONG a hacer nuestro trabajo, llevando médicos, donaciones, y lo encontramos en la ruta que estaba desafectado de la fuerza, la propia comunidad nos llamó, y lo entrevistamos y, como abogado, me puse a investigar qué sucedió. Y el pedido era muy genuino, era pedir sus insumos para la sala médica, para la comisaría, no tenían ni siquiera una ambulancia, no había un patrullero, recorrían como podían, territorio, y no tenían recursos. Y a raíz de eso, que molestaban sus recursos tan genuinos para su gente, lo desafectaron de la fuerza. Yo le pedí que me mostrara el telegrama de despido, mínimamente como corresponde. Bueno, no había. Fue todo de palabra, porque se manejan de esa manera lamentablemente. A raíz de eso, tomamos otro pedido en Change, y lo hicimos público, porque había una total desidia y un maltrato, hacia Carlos Lazarte, como fue tanta la repercusión y lo que hemos hecho público, que se involucró un canal de televisión importante, que fue a zona, territorio, y lo entrevistó y descubrieron inmensas falencias en la parte de inclusión, ¿no? Porque nunca hubo un policía wichí en las fuerzas, y está abierto para que haya, para cualquier ciudadano. Todos tenemos medio de derechos y obligaciones. Finalmente, el visto bueno, para no serlo tan extenso, después de seis meses de petitorios, de cartas de documentos que hemos enviado, en cual me involucré con la gobernación del Chaco y con la policía provincial del Chaco, lo reincorporaron a Carlos, porque no tenía más alternativas, porque estaba haciendo algo totalmente anticonstitucional. E injusto, sí. E injusto totalmente. Y bueno, nos quedamos con la parte buena. Carlos sigue trabajando como policía, es un gran orgullo para nuestros hermanos, y posiblemente se van a incorporar nuevos, ojalá que suceda, nuevos policías wichí, mujeres también, obviamente, porque esto se llama inclusión, y creo que la mejor manera es a través de acciones, ¿no? Nico, ¿dan resultados los pedidos por Change? Totalmente. Totalmente. Es muy importante que la gente lo vea, que lo firme, porque una firma genera, ¿de qué se trata? Involucrarse de alguna manera. Una firma es un poder muy importante, porque en cantidad ves la calidad del pedido, ¿no? Y eso es justamente. Muchísimas gracias, Nicolás Farinha, presidente de la ONG Ayuda a Pueblos Originarios. Bueno, contá con nosotros para difundir lo que sea necesario. Aquí estamos todos los martes, 21 horas en Ecomedios, y ojalá se resuelva pronto este pedido de herramientas. La verdad que es muy fácil, muy sencillo, no se entiende por qué casi dos gobiernos de demora. Exacto, exacto. Bueno, espero llamarte o extender por los medios que salió y estaríamos todos más que agradecidos. Y gracias por tu tiempo. No, al contrario, la agradecida soy yo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.